Hoy ha llegado el momento androides y hemos venido por una gran batalla literaria que la verdad hace mucho que quería hacerla y me refiero que vamos a enfrentar a Doom de Frank Heber contra la guerra de las galaxias de George Lucas ¿Qué deparará? ¿Quién ganará? ¿Cuáles de estas dos es mejor que la otra? Bueno, sigamos viendo este video Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video Hoy, como les dije, vamos a hacer la batalla literaria Doom contra Star Wars y vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho, pero si llega a pasar que haya algún empate pues a ver cómo lo desempatamos, pero mientras tanto veamos qué tal con la primera consigna Narración La narración de las dos novelas es completamente diferente Literalmente en esta, la guerra de las galaxias, estamos viendo cómo nos cuentan la historia Literalmente es como si alguien nos estuviera contando todo lo que está pasando No estamos en la perspectiva de Luke Skywalker ni nada de eso, sino que literalmente nos cuentan lo que está pasando La narración en esta opción es fluida, pero llega a cansar a veces con tanta descripción ¿Por qué? Porque literalmente te tratan de introducir a este mundo tan rico de la guerra de las galaxias en la novela que se novelizó aquí, literalmente Entonces, si hablamos de narraciones, también vamos a hablar acerca de Doom Doom tiene unas narraciones muy, muy complicadas La neta lo tengo que decir, es muy complicada porque no cualquiera puede agarrar el hilo a la historia Ya que desde un inicio nos están dando mitología, nos están dando universo, nos están dando todo Y aparte, literalmente es como si nos estuvieran contando también la historia Desde la perspectiva de otras personas, no solamente de las personas principales O sea, literalmente nos están contando lo que pasó No nos dicen, yo vi esto por la 3, yo por la 3 vi esto y esto y esto y pasó y esto y esto Y murió tal tal, o sea, literalmente no Nos están contando todo lo que pasó en perspectivas de, como si me hace una enciclopedia Y me encanta justamente como es que esto congenia Pero también me gusta como congenia este Porque estamos aquí, literalmente es casi lo mismo Nadie tiene perspectivas, solamente son personas que están contando la historia Yo en este caso me voy a ir por la guerra de las galaxias Porque es más fluida la narración En cambio, este que sí es un poco pesada e incluso para personas que quieran adentrarse a la space opera Esta sí está complicada y la narración es un poco pesadona Ahora, yo creo que esta consigna que se hace llamar personajes Es un poco injusta para las dos novelas, la verdad ¿Por qué? Porque las dos respectivas adaptaciones cinematográficas han puesto en el ojo público a todos los personajes Literalmente ya todos los personajes son icónicos Tanto Luke Skywalker, R2-D2, C3PO, la princesa Leia Como Paul Atreides, Lady Jessica, el duca Paul Leto Atreides Este, también el varón Harkonnen Y próximamente la princesa Irulan Y el emperador Paisa Vamos a ver un montón de personajes acá que son icónicos Y literalmente es muy difícil decidirse Por los personajes Pero en este justamente el personaje Es el típico que es llamado a la aventura Que literalmente era un don nadie Y que de la nada, uy, no Ahora te vas a la aventura Vas a enfrentarte a uno de los villanos más tenebrosos que tenemos aquí Que es Darth Vader Y que realmente Es lo mejor de la novela Saber cómo Darth Vader está a unos cuantos pasos de nuestros protagonistas Pero también tenemos a Los personajes acá Tenemos a villanos complejos Como el varón Harkonnen Tenemos al emperador Paisa Tenemos a literal a Paul Atreides Que tiene un grande desarrollo de personaje en estas 800 páginas Y la diferencia aquí es que este personaje solo tiene el desarrollo Porque literalmente logra una hazaña para la rebelión Y en cambio aquí Este pasa por muchas cosas Y su desarrollo de personaje cambia drásticamente una vez que llega al final Y justamente se convierte en lo que él Deseó nunca pertenecer Entonces ¿Quién gana en este round? Dune de Frank Heber Como un gran desarrollo de personajes Que tiene Y que además Siempre recomendaré Dune Ahora también aquí va a ser un poco injusto Los entornos Los lugares Los espacios Todo O sea La guerra de las galaxias Aquí sí se la vuela bastante Tiene muchos entornos Nos demuestra Nos dice que el planeta tal tal Que el sistema tal Que no sé qué Que el espacio Que el alcoo milenario tal tal O sea literalmente Y aquí La misma situación Nos explica Nos está mostrando Cada rincón de Arrakis Nos está mostrando la cultura Nos está mostrando literal Arraken que es la ciudad Y nos muestra Caladan Nos muestra Corrino Nos muestra un montón de lugares Que la verdad Sí Las dos son muy Pero bueno Las dos son buenas En sus entornos Pero la que sobresale más obviamente Y la que tiene un poco más de desarrollo Porque pues obviamente Esta historia Solo se ambienta en Dune Y muy pocas veces Podemos ver otros planetas Entonces si hablamos de entornos Yo creo que me voy a ir Por la guerra de las galaxias Porque literalmente Estamos viendo Una galaxia Muy muy lejana Y cómo es que esta se rige Qué culturas hay Y qué alienígenas hay Y bueno Seguimos yo creo que Con los finales Aquí el final Obviamente como ustedes saben De la guerra de las galaxias Es que se destruye La estrella de la muerte Con una hazaña muy grande Que Luke Skywalker logra Y en este Pues una alertita de spoiler Paul logra vencer a los villanos Y obviamente se convierte En el emperador De toda la galaxia Cómo hace esa gran hazaña Se une a un pueblo Que literalmente Era subyugado por los Harkonnen Y que luego literalmente Se hace uno de los Grandes peleadores Que existen Y me encanta Yo creo que Si hablamos de finales épicos Yo me voy por este Este por La gran batalla final Que hay Por el combate Que hay con Faith Rauta Faith Rauta Así es El personaje El sobrino Del varón Harkonnen Sale Y se me hace Uno de los agregados Muy buenos Además de que Pues Es un finalón Es un gran final Porque literal Sienta satisfacción De todo Lo que ocurrió A Paul Ahora lo tiene Digamos Como una venganza Bien hecha Entonces Si yo pongo Aquí Es Dune Y eso nos convierte En un empate Mira normalmente Haría una Bueno anteriormente Hice una categoría Para desempatar Pero no tiene sentido Porque literalmente Los dos elementos Están bien igualados Entonces yo creo Que voy a hacer Una encuesta En Instagram Y en Youtube Ustedes me van a ayudar A decidir Si gana Dune O Star Wars ¿Cuál les va a gustar más? Si están de acuerdo Con las cositas Que hice Si están de acuerdo Con esta batalla Díganme en los comentarios Si de plano No nos quedamos Ni uno de acuerdo Pues obviamente Vamos a tomar Como un empate Si de plano Gana una Aunque no sé Por qué siento Que iban a elegir La guerra de las galaxias Como ganadora Pues Ya Sabemos Quién ganó Entonces Vamos a poner La Digamos La entrevista La encuesta Y pues veamos Qué tal Quién ganó Ya lo pondremos Y veremos Quiénes fueron los ganadores Pero mientras Lo dejamos aquí Muchas gracias Me despido Y espero les haya gustado Esta batalla literaria De clásicos Bye bye